¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a comenzar el mes con una receta de Chile. Estuve buscando qué receta iba a probar porque cada mes voy a probar una receta de internet. Y hoy decidí hacer una receta de chile porque yo no sé cómo llegué ahí, pero cuando vi, no sabía que existían los chilenitos, les voy a poner la foto por acá, se ven demasiado buenos. Yo como siempre acabo de terminar de preparar todo, está súper nublado, así que la luz no va a estar tan bien, pero bueno, eso no tiene nada que ver con el video. Mientras buscaba de quién iba a hacer la receta, me fui por la cocina chilena de Pilar Hernández porque me gustó como está explicado su foto de cómo le quedó, se veía delicioso. Y como pueden ver, aquí está. Yo les voy a dejar el link de la receta original ahí abajo. No me tomó tanto tiempo de hacerlo, más o menos el tiempo que hice ahí, como dos horas y media. Y bueno, les voy a contar qué fue lo que hice y el paso a paso y al final del video vamos a probar mi resultado porque yo no he probado el resultado. Así que vamos a ver. Los ingredientes de esta receta se los voy a dejar en la cajita de información junto con el link, junto con todo, como siempre. Y vamos a comenzar tomando un recipiente y en le vamos a colocar dos tazas de harina que la vamos a cernir. Y una vez tengamos nuestra harina lista, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar las yemas de huevo y aquí reservamos las claras, no las vamos a tirar porque eso lo vamos a utilizar después. Y eso lo vamos, con la ayuda de un tenedor, vamos a mezclar hasta que quede como una textura arenosa. Cuando tengamos eso, vamos a agregar la leche, el vinagre y la mantequilla derretida. Ella dice aceite de mantequilla, yo quise usar mantequilla derretida. Y eso lo vamos a integrar muy bien hasta que se forme una masa. Ella dice que agreguen agua si la masa está como le falta. Yo le agregué agua porque amasaba y todavía me quedan como que pedazos por todos lados. Le agregué agua, luego así la pude amasar muy bien. Y aquí salió mi primera duda mientras cocino algo que nunca he probado y que nunca he hecho. Era que en todos lados decía como que la galleta, la galleta, la galleta. Y yo estaba haciendo esa masa y sentía que estaba haciendo masa de pan. Así que si me está viendo alguien de Chile, me pueden decir si todo iba bien, si lo estoy haciendo bien, si no sé, porque todavía tengo mi duda de que era como un pancito en vez de galleta, pero ella decía galleta porque es el alfajor de Chile. Entonces yo no sé. Yo solo seguí las instrucciones. Como tenía duda, también busqué luego otras recetas y eran muy similares las cantidades de los ingredientes. Así que yo dije, bueno, la masa debe ser así. Entonces yo seguí y cuando tenía esa masa lista, lo que hice fue que la coloqué en el envase, la tapé con papel plástico, lo dejé en la nevera 30 minutos. Y luego de 30 minutos, coloqué un poquito de harina del mesón limpio y la fui estirando y fui cortando con mi cortador que no existe porque utilicé un vaso. Entonces corté los circulitos y eso lo hice con toda la masa. Ahí va estirando, cortando, estirando, cortando y la fui colocando en una bandeja que le coloqué un poquito de mantequilla. Luego dice que lo pinches con un tenedor y lo voy a hornear. Ya yo tenía el horno caliente. Ya dicen que al menos te esté 20 minutos del horno precalentado. Yo lo precalenté cuando saqué la mezcla de la nevera. Entonces lo llevé al horno hasta que estuvieran doraditas. La saqué y ya había dejado listo el suspiro y el dulce de leche lo compré. El mes pasado utilicé dulce de leche comprado de otra marca y era súper líquido y bueno. Bueno, quedó muy rica esa receta, se las voy a dejar por acá. Era una prueba de una receta de Argentina. Y para este dije, bueno, compré la de Nestlé que cuando no es tan aguada como la otra, o sea, no es tan, no sé, rita tanto como la otra, pero no es tan firme como la de la foto del blog. Entonces, bueno, aquí vamos. Y lo que hice fue colocar una tapa arequipe, manjar, dulce de leche, depende de cómo le digan sus países. Lo tapo y lo fui colocando en la bandejita y luego que ya yo tenía el suspiro listo, que era colocar las claras con el azúcar en el baño amarilla, se disuelve, luego se bate muy bien, se le agrega un poquito de vainilla y que no es tu suspiro. Ya yo lo dejé listo por cuestiones de tiempo. Y lo que hice fue luego envolver eso en una capa grande de suspiro. Lo cubrí muy bien por todos los lados y lo llevé al horno hasta que el suspiro estuviese listo. Luego lo saqué y aquí tengo el resultado. Amigos, se ve súper rico porque obviamente tiene suspiro, tiene dulce de leche, tiene la galleta que para mí es como pancito, pero yo no sé. Así que yo lo voy a probar con ustedes para ver qué me pareció. Yo le voy a dar a las instrucciones y a la receta, le voy a dar 10 de 10. Vamos a probarlo para ver qué tal. Aquí está, ya yo estoy haciendo un desastre. Aquí está la receta y la voy a probar. ¿Vieron con los que les dije que se me salió el dulce de leche? Porque no consigo un manjar o dulce de leche. Arequipe, no sé. Que esté súper firme. Ok, ya va. Voy a morder todo. Mmm, el suspiro está bien. Mmm. Oigan, está bueno. Estoy viendo el piso porque, como les dije, mi dulce de leche se derrite. Entonces, este es un desastre aquí abajo. Pero está bien bueno. Mmm. Ok, amigos, como siempre, espero no tener nada entre mis dientes y hay un mosquito por acá. Está súper rico. Oigan, de verdad que la idea de colocarle un suspiro por encima está súper bien. Tengo los dedos llenos de dulce de leche, pero bueno, eso no importa. Ahora me voy a terminar de comer ese. Está súper rico, le voy a dar 10 de 10 también. Oigan, todas las recetas que he decidido hacer son muy ricas. O sea, me gustó mucho esta, me gustó mucho la de Argentina. La de el pan de muerto de México, me encantó. O sea, todo, todo, muy bien. Y lo que me gusta es que son recetas de otros países, pero que puedo replicar porque no tiene ingredientes que no consiga. Entonces, bueno, me encantó. Les voy a dejar la receta allá abajo, 10 de 10, 10 de 10, 10 de 10. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por la receta de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Coméntenme allá abajo que les pareció. Si conocían esta receta, yo no conocía esta receta, llegué a esta receta de casualidad y me encantó. Y bueno, no olviden de suscribirse allá abajo donde dice suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Les quiero mucho, les mando un beso. Bye.